Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios ya siento yo el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo ya siento yo el calor Agüite con con para matar la sed Agüite con con yo tengo que beber Agüite con con para matar la sed Agüite con con yo tengo que beber A toda la gente de Monterrey, Nuevo León Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar Y el perfume que dejas al pasar Agüite con con para matar la sed Agüite con con yo tengo que beber Agüite con con para matar la sed Agüite con con yo tengo que beber Agüite con 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 Então ¡Eso! ¡Eso! Esa forma que tienes de mirar Las cadenas que mueve esa landa Esa forma que tienes de mirar Y el perfume que llegas al calzar Agüite con con para matar la sed Agüite con con yo tengo que beber Agüite con con para matar la sed Agüite con con yo tengo que beber Agüite con con yo tengo que beber Agüite con con yo tengo que beber Agüite con 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 Gracias.